hola qué tal mi gente hoy voy a mostrarle y revisar este multímetro de la marca tooltok x6 a un multímetro con amperímetro pinza perimétrica con pantalla a color ya me llegó y le vamos a hacer su unboxing en su interior tiene que haber esto el multímetro como tal las puntas de prueba se ven de buena calidad la de temperatura y su manual de manual se van a bajar ustedes a estudiarlo este que también a estudiar ya yo sé más o menos todas las características ya está pre yo ya luego lo abrí y le metí la pila para no perder tiempo con eso viene así viene con su sellito ahí es una pantalla que hay un símbolo de dos pantallas está esta y está esta usa dos pilas doble a que diga triple a perdón dos pelitas ya yo se la quité y se la puse entonces estoy viendo los materiales de construcción se ven a irregular yo no lo yo no lo siento tan robusto en mi sensación no sé yo como que hago así siempre esto se siente bien aquí no hay en la pinza no hay el hierro no está directamente si no está la chapa de de plástico habría que ver aquí yo no sé siento como que está como abierto diría yo que no están como ajustado los botones pero es una sensación mía yo tengo que decirle las cosas claras ya que a mí no me patrocinan a mí no me pagan y tengo que decir la realidad de como yo lo siento por el momento se ve todo bien vamos a encenderlo lo emprendemos y unos ratos se puso en automático esto es para cuando uno esté dándole a la selección que es aquí va moviéndose ahora mismo está en automático vamos a hacer toda la prueba automático te dice que en automático podemos medir corriente hace continuidad resistencia voltaje tanto de c frecuencia siempre y la temperatura en celsius fahrenheit ahí habría que ver porque ahora mismo me está mostrando fahrenheit vamos a hacer vamos a comenzar a hacer pruebas poner esto para que no se me peleen con sus propias puntas de prueba su puntita voy a quitarle esto se ve más o menos que no son puntas de gran calidad que son así como color cobre la pantalla se ve bien aunque tenga el reflejo por el plástico que tiene por encima que no se lo voy voy a quitar a poner como un aquí y el rojo vamos a comenzar con la continuidad que importante ok pero en esa luz que me gusta toma su tiempo la resistencia tiene que ser por debajo de 50 ohm para que haga continuidad para que él crea que hay una continuidad perfecto toma su tiempo recuerden sé que todos los multímetros automáticos toman su tiempo hay otro que lo hace más rápido hay otro que si hay otro que no y así hay otro que le toma más perfecto ya la prueba de continuidad está bien toma su tiempo ok todo toma su tiempo lo que es automático que tienen que saber ok perfecto vamos a hacer una prueba con una pila siempre lo hago una pila pero tú puedes meter hasta 600 voltios tanto ac como bc ok 1.3 voltios lo detectó rapidísimo super rápido vamos a meter luego aquí en la corriente ac y cuando está marcando que todo flutuado por la punta y muestra siempre la frecuencia perfecto 119 voltios 129 voltios para que ustedes los peguen déjame soltar la cámara un poco ok 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 para que ustedes vean donde yo estoy puesto mírenlo ahí perfecto ahí estamos más que bien más que bien más que bien perfecto ese toma corriente yo lo voy a tener que cambiar porque siempre de error ok ahora sí ya tenemos la frecuencia ya tenemos voltaje ac dc ahora vamos por la resistencia y luego vamos para la corriente que creo que corriente está bien esa es la resistencia de esa perfecto este de omega creo yo o de 500 o de 500 si si esa es perfecto esa resistencia vamos a ver aquí yo lo tuve que agarrar esa resistencia porque ya está tiene las cosas roto entonces vamos a hacer la prueba Dios mío que resistencia que tienen los ganchitos cortos entonces me dan pilas de problemas exacto 400 y pico está bien esa resistencia lo detectó súper rápido ahora vamos para la corriente creo que solamente puede detectar corriente hace lamentablemente porque ya en la actualidad debería sinceramente poder 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 con la dc pero este modelo en específico yo pensaba pensaba en la publicidad que me dieron era de que media dc pero creo que no mide dc y lo vamos a corroborar aquí déjame ver si no mide dc características vamos allá donde dice corriente dice a securing ah si si de securing porque que el problema es que aquí el símbolo de amperaje solamente me marca déjame acercárselo si si mide dc perfecto si no está en el manual no lo diría normalmente lo si ah pero míralo aquí abajo que estúpido soy yo pero vamos a ver vamos a ver vamos a ver cómo se va a comportar esto entonces aquí ok vamos a ver tengo esto que lo estoy poniendo de prueba mientras tanto no es mío es extensión pero lo voy a tener que hacer entonces ahora mismo voy a prender o sea esto 5 puntos y algo y ahí tiene que llegar a a 10 amperios no sé si se logra ver ahí todo depende del ángulo y del celular mío pero está marcando bien perfecto está funcionando perfecto sí 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 ahora sí ahora vamos a ir a las otras pruebas que son que son seleccionadas por aquí si le damos aquí vamos a estar en voltaje no perdón este es voltaje sí voltajes que ya ya lo medimos capacitores vamos a medir tres capacitores que eso me encanta medir los capacitores le encanta medir los capacitores es necesario medir los capacitores niños sumamente necesario entonces ya estos capacitores están descargados ay dios siempre me pasa lo mismo yo lo voy a medir así mire lo que pasa que los capacitores es electrolíticos déjame enseñar siempre lo que sigue en mi canal ya saben que yo uso este siempre de comienzo que es de 7 microparadios más o menos más o menos y yo pongo este aquí y lo miro si le ponen la mano al capacitor va a dar valores errados toma un tiempo perfecto está perfecto 6.9 microfaradios perfecto perfecto mejor de ahí se daña estos son capacitores cerámicos son como de fibra algo adentro no me acuerdo el nombre 549 nanofaradios perfecto eso es el valor eso es el valor que tienen estas si son cerámicos de verdad este es bajito bastante bajo 4 nanofaradios perfecto como me han dado en todos los multímetros perfecto otro electrolítico que está malo pues bueno viene de fábrica malo que dice 330 microfaradios pero da 224 microfaradios por ahí 220, 224 solo dirá el multímetro este es multímetro de 650 creo que es si mal no lo recuerdo toma tiempo 223 microfaradios perfecto ya vamos cambiando aquí estamos en milivoltios no tengo con que probar milivoltios tanto AC y DC esto es ya corriente si quieren medirlo de manera independiente está corriente DC y está corriente AC ya yo hice la prueba para que yo voy a hacerlo más esto es para líneas vivas líneas calientes como suponemos si yo me tire uno de estos uno de estas puntas en un toma corriente ahora mismo lo puse en un neutro ahora mismo lo puse en una línea me gusta de que suena bastante y esa lucecita roja queda espectacular yo sé que no se ve tanto como en la vida real así como yo lo veo pero se ve bien fuerte entonces yo lo quité lo pongo en el neutro cualquiera de las dos puntas que tú pongas voy a hacer un ejemplo para que ustedes lo vean miren este que está aquí el de abajo es neutro y el de arriba es línea en este caso lo quito tomo un tiempo vuelvo y lo pongo se activa lo quito dura un segundo y pa se detiene el sonido vuelvo con esta estoy en la línea no importa donde lo coja tomo un tiempo se apaga lo pongo en el neutro no suena eso está perfecto entonces aquí es temperatura esta es la temperatura mis hijos me faltó probar los diodos donde decía voltaje eras diodos lo que pasa es que al no mostrarme el símbolo arriba y siempre mostrármelo abajo yo no sé si ustedes se percataron que cuando yo le doy aquí después que salen automáticos sale esto selección la primera esta que está aquí es para diodos que a mí se me pasó por no estar mirando aquí abajo al principio uno se puede confundir me entiende aquí es que tú vas a ver dónde se está moviendo por esa parte es espectacular pero por otra me da miedo por el asunto de la batería que se puede degastar bastante rápido pero yo uso pilas recargables como esta que se las recomiendo en la de Amazon si quieren compren paquete no sé lo que ustedes quieran pero son muy buenas y tienen mucho ciclo de carga entonces vamos a probar los diodos aquí no me prendió y aquí si me prendió y me marca el voltaje que está trabajando no sé si se lo logran ver mira si se logra ver no tengo que apagar la luz un poco borroso porque Samsung no quiere ayudarme pongo otro diodo le vamos a hacer una prueba un diodito aquí aquí me está marcando perfecto y aquí no me puede marcar perfecto ahora sí nos vamos a temperatura directamente miren que se está moviendo aquí abajo pa 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 aquí estamos en temperatura vamos a cambiar los estas puntas por otras muchas más bellas oh my god sucresto ayúdame yo estaba asustado cuando vi que que no me marcaba eh no decía corriente de aceite y este pero ven acá perfecto aquí tenemos ya el asunto de la temperatura lo vamos a desamarrar yes yes I do entonces hacemos así tenemos esto aquí realmente aquí no importa tenemos nuestra punta de prueba donde vamos a comenzar a probar lo que no entiendo es cómo ponerlo en celsius porque me están aquí me está apareciendo grado celsius entonces a mí me gustaría cambiarlo a grado celsius no me deja no sé lo que pasa ahí se quedaría aquí y aquí no sabría pero mira temperatura en grado un fahrenheit y yo necesito celsius porque ah no mira la temperatura abajo ay dios mío fue vicio yo tengo abajo dice la temperatura en celsius aquí arriba en fahrenheit ay dios jesucristo mi mano 35 perfecto que lo que era déjame apagar una de la luz que creo que le está dando demasiada luz a esto ok ahora se ve mejor porque la luz le está dando durísimo voy a aprender este blogger de 480 grados celsius a su máxima presión y lo vamos a probar a toda una temperatura de 200 y algo de grado luego de que está calentando perfecto ahí va a comenzar a subir la temperatura ya tenemos 400-500 grados fahrenheit tenemos 300 grados celsius abajo vamos a llegar si por lo menos a 350 si ya está en 350 lo quité y apague el cosa ya está bajando la temperatura no le voy a poner la mano hasta que no baje a 40 a la punta ok podemos subir la temperatura como lo vimos espérate se ve bien de noche yo sé que la cámara los de los celulares no van a grabar con tanta nitidez esa pantalla tan hermosa entonces ya estamos a 31 grados así le pongo le puedo poner la mano a la punta y todo perfecto voy a llegar a 35 por la temperatura que tengo yo más o menos está perfecto bueno mi gente ahora mismo solamente me falta enseñarles lo que es la parte de la botonera ya lo voy a poner en auto aquí es real voy a quitar esto porque se va a poner como si fuese en continuidad y no lo está lo voy a quitar entonces está en automático ahora mismo fahrenheit arriba celsius bajo es real es como para resetear la parte de los números ahí si ncv si lo dejamos presionado vamos a detectar si hay línea en un cable con esta parte pero también yo no sé si esta tenga la opción de por la también por la punta de prueba que esta es la última parte que vamos a probar de este de este multi de esta pinza amperimétrica vamos a ver vamos a ver aquí donde está energizado es en el blanco mira me lo detecto de lejos y por aquí no por aquí sí y por aquí no está perfecto muy perfecto entonces nada mi gente abajo tiene hold vamos a a quitar el ncv hold es ya para dejarlo fijo y aquí si lo dejamos presionado prende la linterna y así entonces nada mi gente espero que les haya gustado el vídeo suscríbase no sé más nada que hablarles sobre el multímetro se ve bien se ve muy bien entonces nada cuídense me vamos a ver vamos a ver vamos a ver